Vamos a comenzar inmediatamente para hablar de lo que ocurrirá este fin de semana en la Liga Directivil by Spalding. Partidos muy interesantes, por ejemplo, entre Osorno Basketball y Deportes Castro. Osorno Basketball que está siempre en los primeros lugares en las últimas semanas. Y los Leones de Quilpue que visitarán a Español de Talca. Todo va a la previa a continuación en la nota de Víctor Flores. Todo listo para un nuevo fin de semana lleno de básquetbol. La Liga Directivil continúa en los gimnasios de Chile y por la pantalla de Canal CDO. El líder de la conferencia sur, Osorno Basketball, recibe a dos duros equipos. Los conjuntos de la isla de Chiloé buscarán ser una visita ingrata ante los toros. Ancud y Castro prometen dar dura batalla en el monumental María Gallardo. Amos duelos podrán disfrutarlos por Canal CDO. Español de Talca recibirá a la Universidad Católica que viene de ganar sus dos últimos juegos. Y al líder de la conferencia centro, Los Leones de Quilpue. Este último partido estará en la pantalla de CDO el domingo a las 20 horas. La Universidad de Concepción también se medirá ante los felinos y cruzados con la intención de mantener el buen nivel exhibido en las últimas ocho fechas en donde consiguió siete triunfos. Cepuertomont y el Club Deportivo Valdivia serán locales ante Puente Alto y Tingri y Rica San Fernando, dos equipos que necesitan salir de las últimas posiciones. El baloncesto no se detiene y continúa por la pantalla de Canal CDO.